Desde hace más de tres meses y tras aprobarse la resolución 111 de 2023, es esta una de las palabras más recurrentes en el diálogo social de los cubanos. Te da la posibilidad de tú, desde tu misma casa, poder resolver, hacer una transferencia, mandarle un dinero a un familiar. ¿De qué? Primero, no sé qué significa bancarización. ¿La qué? La bancarización. No, no sé lo que significa. El tiempo que consumía, que tenía que pagar la electricidad, era casi un día entero en la cola por mi casa y todo lo resuelvo a través del transfermóvil, para mí es muy útil. También los sistemas de comunicación informáticos no están ajustables, hay demasiada demanda y obviamente eso también llega a ser un problema. Es decir, que tú llegas a una tienda a pagar y muchas veces tienes que esperar hasta una hora para poder pagar porque no tiene conexión. Una bancarización en este momento no es ajustable. Mucha gente va a pasar trabajo en eso, gente que no sabe manipular eso. Y también que todo el mundo no tiene acceso, en su poder, a un teléfono, a un transfermóvil. Desde mi casa yo pago el agua, la luz, el teléfono, sentadita, sin problema ninguno y sin ir al banco a hacer cola. Cuba dispone hace años de dos plataformas nacionales como Transfermóvil y Enzona, una red de terminales de puntos de venta, una banca telefónica y otra remota. Todo ello responde a la necesidad de informatizar la sociedad, que es uno de los pilares de la gestión del gobierno, lo que a todas luces resulta pertinente en el actual escenario económico del país. Es un proceso natural el desarrollo de las relaciones de mercado, al desarrollo de los flujos monetarios y financieros de cualquier economía del mundo. Y Cuba no puede estar ajeno a ese desarrollo. Por otro lado, facilita una serie de transacciones, de operaciones económicas que son fundamentales para el país. También tiene ventajas desde el punto de vista de la aplicación de políticas del Estado. Por ejemplo, todo el tema asociado al control fiscal, a la lucha contra la evasión fiscal, a la facilitación del pago de los impuestos. Es decir, es un fenómeno que tiene muchas ventajas y que ha sido natural en todo el mundo. Sin embargo, en el imaginario popular, la bancarización no ha cargado con buenas vibras, sobre todo como consecuencia de las condiciones en que se implementó la nueva resolución. En medio de un déficit del efectivo en el país, con una disminución de los cajeros activos por obsolescencia tecnológica y a la sombra de una inflación que sigue siendo un bache en la ruta diaria de los cubanos. Lo saben los directivos del Banco Central de Cuba, quienes enfatizan que no es la bancarización la causa de las largas colas y de otros malestares ciudadanos que tantos les recriminan. El proceso de bancarización es la respuesta estratégica para ir solucionando los problemas. Pero que evidentemente se habían desplazado todas las transacciones de la economía, principalmente al uso de efectivo, lo cual es el medio de pago más ineficiente que hoy tenemos. El uso del POS en centros comerciales estatales y privados y la habilitación del Código QR para el pago en línea son mecanismos que configuran la gestión de miles de establecimientos. El grupo empresarial geominero Salinero, GeoMinsal, ha hecho suyo este propósito de país y en los 43 puntos de venta minorista que ha creado se ofertan productos que es posible comprar también de este modo. Tiene la posibilidad de pagar por QR si lo desea. Esta sí es una posibilidad buena ahora pagar por transferencia, porque me evito de ir al cajero, de sacar el dinero, porque es la cola y todo. Entonces yo llego aquí, compro mi producto y pago por transfer móvil. Sí, es mejor lo que no sé. Tengo teléfono, pero no sé hacerlo. Tiene que aprender. Tengo que aprender. Pero ¿sabe que es mejor? Claro que es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque así no tengo que vaya a estar con el dinero, manipular el dinero ni nada de eso. Me parece que es una forma más rápida todavía y evitas a que tenga un momento de dinero en efectivo. Se expone que todos los robos se le caen, se le pierden. Todas las ventas que le hacemos a nuestros trabajadores por comedor y cafetería, por transporte obrero o por productos que le vendemos como parte de la atención al hombre sean de manera por descuento de nóminas, o sea, por pagos electrónicos, evitando que el trabajador tenga que venir a la empresa con efectivo. El efectivo que se obtiene a partir de las ventas minoristas se pone en función una parte de caja extra que le damos la posibilidad a nuestros trabajadores que puedan cobrar ese efectivo sin tener necesidad de ir al banco. Es decir, el trabajador deposita en la cuenta de la empresa y nosotros le entregamos el efectivo. Y ayuda de manera integral como parte de la atención al trabajo y como parte de esa innovación financiera que hay que tener para el desarrollo de la empresa estatal socialista. No todos han entendido, sin embargo, el impacto de la llamada caja extra, mecanismo que facilite el acceso al efectivo por parte de la población. En Matanzas, la periodista Juni Moliner lo ha seguido de cerca y comparte sus impresiones en este noticiero. Hay disímiles causas. Entre ellas, a veces las personas desconocen que en la bodega, que en la farmacia, que en el correo, que en una unidad de comercio pueden extraer efectivo hasta 5.000 pesos por el servicio de caja extra. Pero es que también cuando las personas llegaban a estas unidades, no había nada visible que indicara que este servicio estaba activo, o el QR estaba escondido o no estaba, o la administración decía que este servicio no estaba habilitado, desconocida del servicio, aunque el servicio en realidad sí estuviera habilitado. Hoy la realidad es otra, se puede pejorar, pero lo cierto es que tenemos más de 1.000 establecimientos en toda la provincia de Matanzas con caja extra donde las personas acceden a este servicio. Y hay muy buenos ejemplos, como es el caso de la tienda del Palacio, la bodega de los combatientes en la zona de Jelpi, y también cuando hay actores económicos que evitan la transferencia, que te penalizan cuando pagas por transferencia. Hoy también en la provincia de Matanzas tenemos una Mipime, la Mipime Aledai, que presta muy buen servicio de caja extra. La colega Matanzera ha puesto sobre el tapete otro de los problemas que enfrenta hoy la bancarización, y que no escapa a las preocupaciones ciudadanas, porque nadie debería ser penalizado por el uso de los canales electrónicos de pago. Desde la provincia de Holguín, el periodista Aniel Santi Esteban nos narra este entuerto. Por ejemplo, en una cafetería del centro de la ciudad, mi cuenta aumentó un 10% solo porque debía pagar por transferencia. En otro sitio gastronómico, también privado, solo pude saldar la mitad de mi cuenta mediante TransferMovil. El resto tuve que aportarlo en efectivo. También me encontré con un establecimiento que posee un plan diario de recaudación a través de plataformas digitales. O sea que al mediodía está ampliamente superado. Como cliente, quedé de manos atadas ante tales incomprensiones de quienes parecen vivir en una realidad paralela y exigen el efectivo que no existe o es escaso. Y si miramos más allá de la gastronomía y el comercio, en Holguín la situación se agudiza. Lo que cuenta Aniel es un mal que se ha extendido por el país y lo han percibido los grupos de control del Banco Central, el comercio y otros organismos. Y la negativa al consumidor del uso de los canales. Como decimos, el post debajo del mostrador, el QR en una gaveta. Hemos observado también la no aceptación de billetes con baja denominación, entre otros aspectos que hemos estado levantando en este proceso. Todo eso tiene un análisis en base a todas estas ilegalidades, porque no dejan de ser ilegalidades, y en las cuales tenemos que hacer cumplir lo que está normado en el país, en conjunto con una serie de organismos también que nos están acompañando como parte de este proceso. Los hechos denunciados constituyen una violación flagrante de los derechos de los consumidores y atentan contra las bases de la propia bancarización, como lo es también el uso de cuentas personales y no de cuentas fiscales para cobrar un producto o servicio, un acto de evasión fiscal que nada tiene que ver con transparentar la gestión comercial. Hoy hay operaciones que se hacían en efectivo que perdían la traza. Al perder la traza empiezan a aparecer, como también lo vemos, temas ilícitos, el tema de la evasión fiscal, el tema de la impunidad en determinados actos económicos que hoy no se registran oportunamente. A este propósito mucho puede contribuir la resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior que se publicó días atrás en la Gaceta Oficial y señala que todos los establecimientos estatales y privados inscritos en el Registro Central Comercial tienen la obligación de poseer, y yo diría que de usar correctamente, el POS o el Código QR para comercializar bienes o prestar servicios. Es parte del perfeccionamiento gradual de un proceso que ha tenido que lidiar con no pocos falsos augurios, como la futura desaparición del efectivo. Porque siempre hemos explicado que el efectivo no desaparece. O sea, el efectivo siempre seguirá como un medio de pago más dentro de los autorizados por el Banco Central de Google. Simplemente lo que la resolución 111 exige a los actores económicos es que tengan todos los instrumentos de pago que hoy están autorizados por el Banco Central y que sea la población entonces la que decida cuál es el instrumento de pago que va a autorizar en el momento que va a hacer alguna operación marca. Digitalizar en lo posible las transacciones financieras es solo un eslabón en una larga cadena de acciones. Algunas demandan financiamiento e inversiones en tecnologías, como los cajeros automáticos, y otras merecen decisiones inmediatas. Hoy hemos identificado una traga que la estamos evaluando, que es el tema de la entrega de dieta a aquellos trabajadores que van a provincia, donde algunos trabajadores no quieren recibir el pago de la dieta en portajetas magnéticas porque cuando van a recibir por la carretera o en algunas instalaciones estatales o no estatales no le aceptan el proceso este de transferencia. Hoy se habla del pago, por ejemplo, de la cuota de determinadas organizaciones a través de formatos digitales que facilitan mucho este proceso. Sí hay que ganar siempre, y eso es algo que insistimos desde la economía, que es ganar en integralidad en todas las políticas que hacemos. Que abarque todos estos elementos y permita el éxito del proceso de bancación, que es el éxito de la economía cubana y el éxito del pueblo cubano en el sentido general. Organizar mejor el depósito de efectivo en las sucursales bancarias para garantizar su rotación y capacitar a las personas en el uso de estas herramientas, sobre todo a la tercera edad, son medidas que pueden aportarle mejores dividendos a una práctica llamada a extenderse a otros sectores, por ejemplo, para entrar a un museo, pagar el transporte público o concretar un trámite, todo con tal de facilitar la vida de la gente, que es la esencia de la bancarización. Aptiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.